Las falsas vitaminas son sustancias con características propias de las vitaminas, pero no cumplen con los criterios de su definición. Por eso hablaremos el día de hoy de ello, Carlita. ¡Dore, Dore! ¿Eres tú? Necesitas vitaminas. ¡Oye, qué guapa! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Está padrísimo! Está muy lindo porque aparte tiene una decoración y me siento tan a gusto porque te forma un lindo cuerpo, ¿no? Esta ropa que Isa tiene, yo se la quiero agradecer. Gracias a Isa por vestirme todos los días. Me siento muy cómoda y es una tela que te hace sentir muy bien y te ves muy guapa. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué viva Isa! ¡Qué viva Isa! ¡Hoy vamos a hablar! Un par de coquetas. Yo nada más las veo que va arrabas dando la vuelta y la verdad, tienen toda la razón. ¡Preciosas, muchachas! Pues muy contenta de recibirte nuevamente. ¡Ay, gracias! Sí, además vamos a decir que eso de las vitaminas, ¿sí o no? Sí, claro, por supuesto que sí. Sí, pero las que te venden así, los pastitos de su... Ah, no, los suplementos no. Sabes que son tóxicos, te puede dar vitaminosis y entonces sí te puede llegar a intoxicar. Pero todo con las vitaminas liposolubles, que yo de veras lo digo y lo digo y lo digo y no me voy a cansar de decirlo. Hay vitaminas liposolubles, es decir, que se disuelven en la grasa y por lo tanto se reservan en el tejido graso, que si vamos acumulando muchas nos podemos llegar a intoxicar aguas con la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K. Pero también la falta de vitaminas te produce una avitaminosis y también te produce muchos problemas, ¿no? En tu organismo si dejas de comer. ¿Cómo hacer un equilibrio correcto con las vitaminas? Mira, de entrada hay que cuidar las vitaminas en los alimentos. Primero vamos a ver las vitaminas. Por definición, se descubren en 1912, lo descubre este Kazmir Funk. Y este señor las llama vitaminas porque dice que vienen de la vita, que son vitales para la vida y entonces viene de la palabra vida, ¿no? Ahora, las vitaminas no aportan ninguna caloría. Luego hay gente que piensa que si se toma suplementos vitamínicos va a engordar. Es imposible. Pero tampoco te dan energía, ¿o sí? Ay, pues yo no sé, pero yo si me tomo una vitamina C, si ando como... Te acelera, te causa... Te acelera. Es que yo creo que depende también de cómo lo asimile cada organismo, además, ¿qué te hace falta? Si te tomas, yo creo que una vitamina, en el caso de la C, pero tú estás bien nutrido de vitamina C, pues entonces tu cuerpo lo que va a hacer es desecharla, o excederse, o reaccionar en contra. O tener estas reacciones de taquicardias y cosas así. Sí, por ejemplo, hay una vitamina, ¿no?, que te puedes inyectar, la meyodecta, ¿no? Sí. Que de repente estás súper cansado y te inyectas esa cosa y al día siguiente estás... Es vitamina B12, ¿no? Ay, duele horrible. Duele. Es una cosa, pero finalmente es algo que te funciona, ¿no? Entonces, yo creo que sí, las vitaminas definitivamente te van a dar vitalidad, energía y todo esto. Pero mientras el nivel de vitamina sea el último. Ahora, cuando tenemos una carencia de vitaminas o una anemia de algún tipo, lo que pasa es que viene la fatiga, vienen los síntomas, te empiezas a enfermar de cositas. Entonces, también es importante tener tus vitaminas bien equilibradas y bien, o sea, bien nutridas, estar bien nutrido, a pesar de que no den calorías. Claro, y además procurar yo creo que tomarlas en su forma natural, ¿no? No, que nada más directa, la más rica, porque mira, uno de los males yo creo que en la actualidad, con esto de que vámonos todos al gimnasio y estar en forma y ponerle... Lo primero que llegas es con un instructor que muchas veces, con todo respecto a los estudiantes, muchos que no son nutriólogos, recetan de una manera... Ah, sí, tómate la proteína y tómate el shake de vitaminas y las bebidas con vitaminas. Ah, tengan mucho cuidado, porque estas bebidas vitamínicas, claro, sí te las tomas y estás de pelos y ahí sí la rejuvenecedora y la de la energía y qué sé qué. Y esas cosas terminan por intoxicarte durante el día y sí pueden provocarte taxicardias y cosas espantosas. Ahora, lo que decías es bien importante, como dice mi madrina, las vitaminas se compran en el mercado. Pero hay un problema. Hay veces que nosotros, como amas de casa, tenemos más conflictos en cuidar las vitaminas en nuestra casa. Entonces, tendemos a hervir de más las verduras o a lavarlas y ahí las dejan, ¿no? Remojadas en el agua. Ojo, en el agua se pierden muchas vitaminas. Hay muchas vitaminas que se oxidan ahí, como la vitamina A, por ejemplo. Entonces, pones tus espinacas, ¿no? Ay, y las dejas ahí remojar a que se desintoxiquen y se desinfecten. No lo hagan. Hay que enjuagarlas rapidito, lavarlas. Sí lavarlas, pero rapidito, porque si no se pierden... También toda la verdura, el vapor y todas las vitaminas y todas las propiedades que puede llegar a tener todas las verduras se van perdiendo en el vapor y en el agua. Hay 13 diferentes tipos de vitaminas. Las podemos encontrar en las frutas, en las verduras. En la carne no hay vitaminas, ¿verdad? Sí, porque si el animal comió vitaminas, puedes encontrar las vitaminas en la proteína. Por ejemplo, a lo mejor hay vitaminas en la leche, que es un tipo de proteína que sí puedes encontrar ahí. La única vitamina que no encontramos fuera de nuestro cuerpo es la vitamina D y les voy a explicar por qué. Se trata del sol, son los rayos del sol, entonces ni modo que te envasen rayitos del sol. A eso me da risa. Adicionada con vitamina D, ¿cómo? O sea, que a mí me expliquen cómo es imposible. Cuando un niño nace con ictericia, ¿es falta de vitamina D o no? Puede ser eso, pero también puede ser otras cosas. Porque los ponen al sol, ¿no? O sea, cuando nacen como amarillitos o naranjosos. Los ponen con un poquito, ¿no? O también al sol. En la resolanita y en la ventana, pero... Aguanta, aguanta cuando le hagan, porque a mí me pasó con un hijo que me dicen cinco minutos y yo lo puse cinco minutos de un lado y cinco del otro. ¿Lo tostaste? Sí, cañón. No, cinco minutos en total. O sea... No, además tiene que ser no el lucido, sino cerca, porque creo, había escuchado, fíjate, tú sabrás mejor que yo, Dore, que realmente no es que al ponerlos a solearse les mete la vitamina Sol, sino que la acción del sol hace que se convierta en la vitamina. Exacto. Claro. Ahora, después voy a decir una cosa, la vitamina D es bien importante, porque está comprobado que la gente que toma el sol, no que se lo toma, sino que se pone al sol, tiene siete kilos menos que la gente que no se asolea. Oye, pero... Entonces, que viva la vitamina D. Ya ni me digas. Sí, mi familia se va y yo aquí me quedo a trabajar. ¡Qué rico! Oigan, entonces... No, un saludo, ya saben que me da mucho gusto que se vayan, pero mientras tanto en lo que estamos de las vitaminas, ahora sí que hay un famoso refrán, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, por favor. Oye, cuando cortan las vitaminas, ¿y las vitaminas? Las verduras. Es que son vitaminas. Hay que cortar rápido y hay que cocinar rápido, porque si no, el mismo aire puede llegar a oxidar muchas de las vitaminas. ¡Ay, Dore! Eso también pasa entonces. Solamente uno que es chef. No, no, no. Una que se tarda y se tarda y se tarda. ¡Dáquide! A ver, pues entonces... No, pero chequen, por ejemplo, el jugo. El jugo es así un típico tema que te dicen, tómatelo recién exprimido. Sí. Sí, porque si no, al cabo de media hora la vitamina C se pierde, entonces ya no tiene caso que... Sí, eso es de mi abuelita. Tómatelo ahorita porque se le van las vitaminas. Exactamente, y es totalmente cierto, sí se oxidan con el aire. A ver, entonces ya llevamos tres. Una, este, que no lavarlas en exceso ni demasiado agua, porque se van las vitaminas. Dos, cortarlo rápido porque se van las vitaminas. Tres, jugo. ¿Lo puedes exprimir? Yo, yo, yo. ¿Y cuatro? Lo puedes encontrar en las frutas, en las verduras también, en las legumbres, en los cereales. Y hay que comerlos inmediatamente, como bien lo dijiste. Y cinco, dejen los suplementos alimenticios, por la paz, por favor, muchas gracias. Y seis, no se pierdan. ¡Eso es lo que pasa! Llego de vitaminas. ¿Qué? Gelatina de nopal. Hoy hacemos gelatina. Híjole, quedó buenísima. Gelatina de nopal no se la pueden perder. Yo voy a probar gelatina de nopal caramelizado, pero gelatina. Esa le gusta orguita. Con muchas vitaminas y también muy rica nopal. Pues vamos a comer gelatina de nopal y ampliar nuestro criterio de las vitaminas y de los astros con Víctor. ¡Vámonos!